¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y estamos aquí en Arizona, en Phoenix, en un nuevo hotel de super lujo aquí para el debut del nuevo Roadster de la familia de Mercedes AMG, es decir, la división de lujo y de alto desempeño de la marca alemana que ahora presenta esta versión, con dos tipos de motor, uno más potente que el otro, pero que permite sobre todo disfrutar de la increíble tecnología de alto desempeño que ofrece Mercedes AMG para sus super autos, este es el primero, este es el segundo auto en realidad que desarrolla Mercedes AMG por sí solo, desde que se separó de McLaren hace ya, hace unos 10 años y es el cuarto miembro de esta familia, ya tienen el modelo original, tienen también los dos Roadsters y el GTR que es el modelo deportivo, además de uno que es para alta competencia, este modelo tiene el motor V8 de 4 litros y genera en su máxima gama 570 caballos de fuerza, que lo hace uno de los convertibles más potentes que existen en el mercado aquí en Estados Unidos y en todo el mundo en realidad, por supuesto incluye toda la tecnología de condiciones de manejo que te permiten realmente disfrutar y dominar o controlar de manera muy fácil toda la potencia que tiene, 570 caballos de fuerza, algo impresionante, se acelera de 0 a 60 millas por hora en 3.7 segundos, sin embargo es un vehículo muy cómodo para manejar, tiene por supuesto asientos forrados en la piel más lujosa que puede existir, pero además tiene una arquitectura en los asientos que lo hace sumamente cómodo de manejar, así que vamos a salir a las carreteras aquí por el desierto de Arizona para probar, lamentablemente no toda la potencia, porque en las calles públicas obviamente no se puede conducir a una gran velocidad, pero sí vamos a poder disfrutar de la excelencia de la ingeniería alemana en este tipo de vehículos, y sobre todo todavía aquí en Arizona estamos en final de marzo, el calor todavía no es tan inclemente como lo es en el verano, así que vamos a poder disfrutar todavía de manejar este auto con el techo abajo, así abierto, al cielo abierto, que por cierto el techo se abre de una manera muy sencilla apretando un botón, todavía se puede hacer a velocidades de hasta 35 millas por hora, y disfrutar lo mismo del sol que cuando está cerrado, porque el techo está compuesto con tres diferentes materiales, uno sólido y el techo de lona que va por encima, y te permite tener una cabina totalmente silenciosa y muy cómoda cuando se maneja con el techo cerrado, vamos a disfrutar de este magnífico Mercedes AMG GTC Roadster, ese es el nombre completo, acompáñenme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.